Hola amigos bienvenidos a otro nuevo video En el video del dia de hoy vamos a estar jugando El trayecto o como se diria en ingles Day Journey y vamos a estar probandolo En este episodio del dia de hoy Vamos a ver que tal, osea no esta el juego Completo pero para darnos Y hoy nos va a dar una probadita Vamos a ver primero que es lo que vamos a estar jugando aqui A Hunter y ¿Qué es lo que vamos a estar jugando aquí? Bueno Bueno, ahi va la siguiente Sin presión compañero Pongan 3 puntos en el marcador ¿Les parece? Un otro uno por mi Vamos a ponerle sin presión compañero Bueno Parece que Walker va a estar en los substitutos Y aqui a este compañero va a estar en las reservas Vamos a ponerle juego como Hunter Para ver que tal, como se ve por la banca Como se ve estar en la banca y todo ese tipo de cosas Así que bueno Laser City lleva 6 puntos de 2 partidos jugados Entonces estamos en la posición numero 6 con 4 puntos Vamos a ver aqui le estaba diciendo Walker, creo que el va a ser el delantero titular Y aqui Hunter va a ser el delantero suplente Que va a estar en la banca Ahí esta Va a estar en el partido contra el Chelsea Vamos a ver en el Stamford Bridge Y ahi esta en la banca Y ahi esta nuestro jugador en la banca Uy, y ahi metio el primer gol Walker Su The Wood Ahi esta Slat Tampoco vale la banca junto a A nuestro jugador Hunter Y ahi esta el empate del Chelsea De parte de Diego Costa Marte el 1 a 1 Y ahi esta Jose Mourinho Creo que ya esta a punto de meter Bueno ese es su asistente técnico Va a llamar a alguien aqui Creo que va a llamar a Hunter Que lo meta a jugar ya Hunter a calentar Todo el publico de esta Diciendo quien es Alex Hunter Vamos a calentar En la casa del rival Enfrente de todos sus aficionados Hazlo a tu ritmo Entra por detrás Ok Ok Esas son nuestras órdenes Vamos a ver Solo un juego mas Es una locura Vamos a ponerle Ponme ahi afuera Bueno estas bonificaciones Son a impresionar al jefe Logra la significación del partido Jugador de equipo Obtene una asistencia O rompe Y bueno Y rompe el empate Gana el partido Osea el partido Esta 1 a 1 Asi que lo que necesitamos Uno de nuestros objetivos Es marcar un gol Asi que pues vamos a ver Que tal Todavia no estoy muy acostumbrado Aqui a la jugabilidad Del FIFA 17 Asi que vamos a ver Que tal sale Quieren que meta un gol En 14 minutos De los que quedan En el partido Se la pasaron Por afuera Bien 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 Quien da bueno Toda la tenemos De todos modos Damos Una falta Vamos a dar que corta Para que la Para que tiren un centro Ahi no podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada Bueno gracias por postar el balón Vamos a meternos Entre los defensas Una faltota Uy que falta de shot No lo vayan a sacar rojo Ya que era el ultimo defensa No no le sacaron nada Uy cerca estuvo ese tiro Ah buen balón Vamos a recortar Ah No pudimos sacarlo Vamos vamos bien bien Muy bien Vamos a centrar este balón Ya que necesitamos una asistencia Pero va a llegar Cortoa primero Es el único malo Que necesitamos meter gol Y solamente lo que Lo único que hacen Es estar pasando el balón Entre ellos En la defensa Y nos animan a ir A la delantera Ah chinga Madre Uy 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 Ahí está Ahí está Nuestro gol Que necesitábamos Vamos a hacer La celebración Vamos a hacer La celebración del DAP Y ya no se pudo Que error De cortoa Para darnos el balón Y nosotros Marcar el 2 a 1 Gol Accidental Ya que ni siquiera Lo estaba buscando O sea Nada más fui a presionar A Cortoa Y el gol Dejubir el balón Pero ahí está el gol El que necesitábamos Ahora ya tenemos Una calificación De 7.7 Creo que era Era lo que era Si 7.7 Hunter Minuto 86 Marcamos el 2 a 1 Bien Bien Adel Dámelo Ahora ya me tengo Más confianza Vamos a pasarlo aquí Que nuestra puntuación Siga subiendo Ah, qué buen pase filtrado Uy, qué va a hacer Saque de portería Creo Se saque de portería Ya a minuto 88 Ya va a acabar el partido No creo que vaya a empatar El Chelsea Uy, 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 uy Muy bien Ahí Ah, qué Qué Nomás son esas Pues aquí El chingado Despeja El balón Ahí cuando estás perdiendo 2-1 Cuando estás ganando 2-1 Qué mala entrada Ni siquiera Ay, estoy a pinche de juego Vamos, pármela Muy buen Muy bien Muy bien Vamos Ahí está la Conte Pásamela Cabrón Bien Vamos a ver Uy, qué buen pase Raruni Muy bien Muy bien Nada más están gastando tiempo ahorita Que es muy bien Pues estamos ganando De todos modos Ahí que me estaban llamando Ahí que me estaban llamando Y que Mero en medio del partido Vamos a ver Vamos a ver Qué buen balón Qué buen balón Qué buen balón Vamos a ver Vamos a recortar No, no podemos fingir a John Terry Pero vamos a tener tiro de esquina Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar por el balón Uy, uy, todavía la tenemos Vamos a patear con Hunter Y fue muy buena Pero Uy, 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 uy Ahí está, la teníamos ahí Y ahí está Se acabó el partido 2-1 Acabamos ganando el partido Con gol de nuestro jugador Alex Hunter Ahí está Conte Saludando a José Mourinho Muy buen partido Ahí está Alex Hunter En su debut Vamos a ver Qué va a hacer ahorita Ahí está Walker Su amigo En nuestro rendimiento Nuestros Cumplimos 7.5 No obtuvimos ninguna asistencia Pero Llegamos a romper el empate Y ganamos el partido Vamos a ver Aquí Vamos a poner avanzar Y después de aquí Qué es lo que sale Nada más está parado ahí Creo que tenemos que machucarle Vamos a ver ¿Cómo se siente? No esperaba ver mi nombre En la animación No te preparas Para aprovechar la oportunidad Me siento afortunado De la oportunidad Vamos a ver Vamos a poner aquí Te preparas Para aprovechar la oportunidad Vamos a ponerle un momento Vamos a ponerle un momento No, no, no No, no No se va a pensar En esto Vamos a ponerle O sea Básicamente Que te valgan verga Los amigos En el partido El equipo jugó bien Cualquier equipo Puede ganar un partido Siempre le doy mi equipo La oportunidad De ganar A los Zlatan Nibrojimovic Se le está subiendo Lo creído A la Hunter Gracias Alex Vamos a ver Qué pasa aquí después Ah, luego Después de aquí Ya sale El trailer El que habíamos visto Miles de veces Está el trailer Ya acabado Vamos a ver aquí Qué es lo que va a salir Pues solamente es un partido Es el único Que te deja jugar El partido contra el Chelsea Y te enseña el trailer Así que Eso fue el trayecto A todo completo Bueno Estoy seguro Que muchos de ustedes Ya lo hayan visto Miles de veces Así que Este fue el trayecto Espero que les haya gustado El video amigos Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Antes de acabar este video Les quería decir algo Bueno Les quería preguntar A ver si me podían ayudar Con un favorcito Mi hermano tiene un canal De YouTube Donde hace vlogs Donde graba su vida Día a día Y le gustaría Si a uno de ustedes Le gustaría Ver y checar sus videos Y si les gusta Pues se pueden suscribir Pero no es obligatorio Nada de eso Así que Solamente Quería pedirles un favor Por si Podían checar su canal De él Y ver pues Si le gustan sus videos Pues apoyarlo Si no Pues está bien No hay ningún problema Ahora si ya Con esto Me despido Nos vemos Hasta la próxima